La PGR dio otro golpe al cártel de Jalisco a desmantelar un laboratorio clandestino para el procesamiento de drogas sintéticas presuntamente operado por integrantes de esa organización criminal. Las instalaciones fueron localizadas en el municipio de Concepción de Buenos Aires, en Jalisco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!